Vamos a ver, cuando en una lata te pone, ¿cuánto pone? Calcio, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Que en un litro hay 160 miligramos. Y dice que es un 20% de la cantidad recomendada, ¿no? Pues en este ejercicio te dan la parte y el porcentaje. Tienes que calcular el total. Hay tres fórmulas. También. Bien, el porcentaje es la parte entre el total por 100. La parte es el porcentaje por el total partido 100. Y el total es la parte entre el porcentaje por 100. Igualmente te serviría esta fórmula, que el total es la parte 160 miligramos entre 20 por 100. Que serían 800 miligramos, que es decir, si he tomado 20 partes de las 100 partes que necesito, si son 160 miligramos, si son 20 partes, en total necesito X. Que es 160 por 100 partido 20. 800 miligramos. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Gracias.